Una sonrisa de ti solo bastó y tu mirada de amor me conquistó Sentí en mi pecho un dolor como un flechazo de amor Enamorado quedé, enamorado de ti, enamorado yo estoy Yo vivo enamorado de ti, linda flor de alelí, capullito de rosa Yo vivo enamorado de ti, por tu cuerpo sensual, por tu carita hermosa Y que has apoderado de mí, eso me hace venir a tu esquina rosa Ven a mí, que te sigo queriendo, porque vivo soñando en tu boca besar Ven a mí, que te sigo queriendo, porque vivo soñando en tu boca besar Yo vivo enamorado de ti, linda flor de alelí, capullito de rosa Yo vivo enamorado de ti, por tu cuerpo sensual, por tu carita hermosa Y que has apoderado de ti, eso me hace venir a tu esquina rosa Ven a mí, que te sigo queriendo, porque vivo soñando en tu boca besar Ven a mí, que te sigo queriendo, porque vivo soñando en tu boca besar Ven a mí, que te sigo queriendo, porque vivo soñando en tu boca besar